Hay bichos que son simples, pero que son realmente para pensar. Piensa mal y acertarás. Me resulta imposible, imposible creer que este señor Castillo sea tan torpe, tan bruto, que en solo 100 días haya metido la pata sistemáticamente, que no hable con la prensa. Es decir, todo lo que estamos viendo tiene visos de que hay un plan siniestro, evidentemente manejado por gente que ha tomado el poder en otros países, sean cubanos, sea Lula, la gente brasilera, no sé si Venezuela, y evidentemente Evo Morales, que es un personaje que ha logrado que China lo abastezca hasta de suministros militares y tiene la obsesión enorme de sacar a Bolivia al mar. Y Morales entra y sale como en su casa en Perú. Yo creo, como dice un amigo mío, que este castillo y este cerrón son más vivos que las cucarachas. Y están por encima de lo que piensan muchos comentaristas y los medios, que realmente son promedios. Pues es gente que yo me acuerdo de ninguno de ellos tiene un doctorado en nada. Doctorado, estoy hablando de los doctorados en los Estados Unidos o estoy hablando en Europa, por si acaso no los doctorados que dan acá, que son un chiste, hombre. Y además a todos le dicen doctor, acá los abogados, antropólogos, sociólogos, qué sé yo, hasta los dentistas, creo. La razón entonces, insisto, me lo dice este amigo y cada día le creo más, es que deben estar asesorados, según él, por expertos cubanos, que saben muy bien cómo capturar el poder. Bueno, pueden ser cubanos, pueden ser brasileros, no sé, pero expertos de captura del poder hay. El resto entonces pasa a ser accesorio. Los desaciertos, marchas y contramarchas tienen que estar calculadas. Y los comentaristas creen que resaltando sus errores y el tipo de gente que es nombrada a los cargos públicos o censurando ministros, están impidiendo que tarde o temprano terminen tomando el poder total. Y ahí sería muy, pero muy tarde. Poner, por ejemplo, a una persona que es cleptómana, ya pues eso parece un chiste de mal gusto. Parafraseando a Caraján, me dice mi amigo, el objetivo de Castillo y Cerrón no es que la orquesta esté afinada, no. Su objetivo es que todos los integrantes desafinen, porque lo que quieren es acudizar las contradicciones para poder perpetuarse en el poder. Como dijo Lenín, hay que dar dos pasos atrás para dar el gran salto final para tener el poder total. Y tenemos un congreso. Dios mío, que no se pueden de acuerdo en nada. Y tenemos a este señor Acuña, que a mi modo de ver es un vil comerciante siniestro. Acuña es todo un caso. Ha podido comprar conciencias con dinero y sale en la televisión y se ríe como si fuera un soncito. Pero de soncito no tiene nada. Tengo todavía alguna duda. Tengo todavía alguna duda. Pero parece que esto ya estaba totalmente organizado. Miren el comportamiento de la gente de la OMP. Miren el comportamiento de la gente de la OEA. Miren el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí hay un plan ejecución. Me parece que el resto es circo. Lo digo con objetividad. Ojalá me equivoque. Ojalá esto sea una mera especulación. Pero si no, pobre Perú. Que Dios nos ayude.